Dad, we all don't know, the big boy, okay, come here, the big boy Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos Dad, we all don't know, the big boy, okay, come here, the big boy, okay, come here, the big boy Bebe, que bien te ves, de verdad que no es lo que me gusta, me acariciame, todos los besos tuyos en lo que es vivir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento, viviéndonos el momento, una y otra vez Tú eres el cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte, dale no me suelte, llego el tiempo de los dos Let's go, let's go, let's go we all don't know, yeah, la temperatura sube, pude control, cuando tú lo mueves, te llamas La rumba deja que te lleve hoy, por hoy al amor, todo el mundo le debe, pero les andamos bailando, seguimos danzones. Ay, ay, que nadie nos pare, ay, ay, quiero ser feo el mundo, ay, ay, aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo. Fue el cielo, yo soy fuego, vamos a ver quién se va a quemar. Muévelo, muévelo, no, 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 solo somos dos. Muévelo, muévelo, no, 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 solo somos dos. Muévelo, muévelo, no, no, solo somos dos. Muévelo, muévelo, no, no, solo somos dos. Muévelo, muévelo, no, 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 solo somos dos. Muévelo, muévelo, no, no, solo somos dos. Muévelo, 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 no, solo somos dos. Muévelo, 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 muévelo. Y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Fue el cielo, yo soy fuego Vamos a ver quien se va a quemar Rumba pa que tu abuses, rompe caliente Sumbaga si te luce, muévelo Rumba pa que tu abuses, rompe caliente Sumba asiste, muévelo Solo cammos Muuevelo, muévelo Solo cammos Muévelo, muévelo Solo cammos Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Loven rumba